Tepatitlan ya cuenta con visor urbano. ¿Quieres saber cómo utilizarlo? Ingresa a tepatitlan.visorurbano.com. Dale clic a ir al mapa y ya cuentas con una vista aérea de nuestro municipio. Vamos a la zona centro y descubramos todas las herramientas que podemos utilizar. Metro sobre el nivel del mar. Tal vez eres flexionador y te gustaría conocer las dificultades que puede tener un terreno a la hora de regularizar. Entonces deberías consultar la altitud sobre el nivel del mar. Gracias a la amplia gama de acotaciones es fácil distinguir nivelación de desnivelación. Atrévete a descubrir muchas cosas en el visor urbano de Tepatitlan. Es para ti. Conoce visor urbano. Gobierno de Tepatitlan de Morelos. La perla de los altos.